Bueno, 9 de la mañana con 38 está con nosotros el doctor Aira Bedian, que tampoco ha decidido tomarse la licencia de los jueves. Y que está recuperado, después de un proceso grupal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, doctorazo. El tema de las vacaciones. Lo que no tiene vacaciones es otra cosa. Hijo de puta, tendrías que pasar el resto de tu vida en la cárcel. Esa es la reacción de los familiares de una de las víctimas de la llena de barrios. La otra reacción fue la reacción judicial encuadrando la conducta de barrios en el delito de homicidio culposo y lesiones. Yo creo que acá hay un archivo, una memoria del programa, si la recordáramos. Cuando se produjo el hecho, yo dije que muy difícilmente este hombre podría ser condenado por el delito de homicidio doloso. Es decir, doloso con dolo eventual. Aquel que se representa la posibilidad de un resultado y lo desprecia, lo menoscaba. Y sigue adelante con su designio, con su obrar, con su actuar. Pero a pesar de tener la opinión que tenía, que tengo y que tendré de barrios, que se trata de un individuo despreciable. Tan despreciable como ese que me motivó mis últimas reflexiones, llamado de Checopar. Igualmente nauseabundo ambos. La verdad son dos prototipos de una Argentina que uno no quiere. Pero hoy nos ceñimos a este, a barrios, y a su hecho. ¿Es realmente un homicidio por imprudencia o es un homicidio doloso? Este es el interrumpio. Si hubiese sido considerado por la Cámara del Crimen y por el fiscal, autor del delito, de homicidio doloso con dolo eventual, ayer le dije lo que es dolo eventual, alguien que se representa cuando está actuando un resultado, una consecuencia, y desprecia esa consecuencia y sigue adelante. O es por lo contrario un hecho verdaderamente imprudente. Yo creo que es un hecho de imprudencia. Más allá del concepto que me merece barrios. Leí, no leí, perdón, escuché la sentencia que fue dictada con todos fundamentos por la Cámara del Crimen que lo juzgó y que desencadenó la reacción del público cuando sintió un escozor, una irritación, una exasperación, dolor, bronca, rabia, impotencia, furia, de todo, que continúa incluso en la calle. No se le puede reprochar a la gente el tipo de reacciones que son, por otra parte, cada vez más comunes. Hay muchos juicios en los tribunales de Córdoba, por ejemplo, que terminan del mismo modo, con los que creen que tiene que haber una pena más severa o con los que creen que el acusado es inocente y reaccionan de una manera virulenta. ¿Por qué digo que es un homicidio por imprudencia? ¿Sería culposo? Culposo. Por eso, para llamarlo más apropiadamente, porque muchos creen que cuando lo dice culposo es porque tiene culpa. Sí, sí, sí. La culpa es menos que el dolo. Y esto sería entrar en un tratado de derecho penal, cosa que yo no hago para que se me entienda. Imprudencia, negligencia, esas son las características de la culpa en materia penal que tiene una sanción muy inferior a la de aquel que comete un hecho dolos. Aquí la pena mayor era la de cinco años de prisión. No podía exceder de esa pena. Prácticamente le han puesto casi el máximo de la pena. Este hombre venía hablando con el celular. No venía a exceso de velocidad. Atropelló a un vehículo de menor porte, que es un 147, un Fiat, que se estaba estacionando frente a la luz roja y como consecuencia del empujón terminó atropellando a personas que estaban circulando normalmente y a su vez reglamentariamente. Es muy difícil que este hombre se haya representado que a consecuencia de este episodio, por supuesto que venía en un claro ejemplo de imprudencia, a hablar con el celular. Esto es un claro ejemplo de imprudencia. Pero forma parte, por otra, además de formar parte de su personalidad, la de muchos argentinos que no son agresivos, ni pendencieros, ni provocadores, pero que son imprudentes. Somos imprudentes. Y hablamos por celular. Otra lección más, una trágica lección para no hacerlo. Pero este es un tipo que, por otra parte, debe haber estado luciendo su poderoso BMX5 y hablando por teléfono para que todo el mundo lo viera. La hiena barrio que había logrado coronarse campeón del mundo. Un tipo desagradable por donde se lo mire. Más parecido a un perro que a un ser humano. Bueno, perro o no perro, lo cierto es que la hiena, no por algo le dicen, la hiena, que se emparenta en algo con los perros. Si le dijeran perro sería casi gracioso, o sería simpático, o sería cálido, o sería tierno, o sería afectuoso. Pero decirle hiena ya es un... tiene una carga de descalificación muy grande. Este es el reproche que se le puede hacer. Que venía hablando y inadvertidamente atropelló a ese vehículo que tenía adelante. Ahí está su culpa. Ahí está el reproche que se le puede hacer a este hombre. Luego, para imponerle la pena, no solamente hay que tener en cuenta las consecuencias, porque muchas víctimas de homicidios culposos, sus autores han sido condenados apenas en suspenso. Han sido condenados a penas que no exceden los tres años. Pero en este caso, lo que se ha tenido en cuenta también es que huyó. Lo que revela el no someterse a la acción, que seguramente iba a ser inmediata, de la justicia a través de la policía. Y luego volvió a embestir a un vehículo. Y volvió a huir cuando se le hizo saber. Se lo anotició lo que había ocurrido. Y él despreció eso. El individuo, evidentemente, tuvo conciencia cabal de que se tenía que tomar un par de horas para que no se lo sometiera a un examen del que pudiera resultar que había consumido quizá alguna sustancia alucinógena, quizá hubiese bebido, no sé, cualquiera de estas que hubieran agravado, evidentemente, su conducta. Y finalmente a las seis horas se presentó, estuvo 20 días preso, recuperó la libertad, son delitos escarcelables, estuvo bien escarcelado, y ahora, a pesar de la reacción desfavorable que existe en la opinión pública con respecto no solamente a este hombre, sino a los autores de hechos de estas características, los jueces tampoco pueden violar de una manera feos, diría yo, la ley. Y decir que una conducta que es culposa es una conducta dolosa. No creo que se le haya pasado ni por la cabeza, ni por ningún lugar, si es que tiene algo de inteligencia barrio, creo que la tiene. Creo que se trata al margen de todo lo que dije antes, moralmente tiene inteligencia. Que se le haya pasado por la cabeza que podía tener un resultado trágico como el que tuvo esa imprudencia de él. De manera tal que a pesar de nuestra condena, no digo mía, de nuestra condena como sociedad a la llena de barrio, como prototipo del individuo imprudente, que debe ser censurado, reprimido, castigado, lo ha sido, se lo puede considerar un homicida doloso. ¿Por qué uno de los querellantes, doctor, ayer contábamos que uno pidió 12 años? Creo que el patrocinante de la mamá de la chica que murió. Mila González. De Samira González. Estaba embarazada. Y yo pidió entonces... Ellos consideraron que el hecho era doloso. Que va de 8 a 25. Claro, de 8 a 25 en el caso de haber prosperado. Quiero hacer la última referencia sobre los querellantes que piden penas desproporcionadas. Por eso, claro. Pero en este caso era una pena que guardaba relación con la calificación jurídica que la querella le daba al hecho. Es más, creo que esta misma señora dijo que sentía cierto alivio porque finalmente se lo había mandado por lo menos a la cárcel. Y lo último que me preguntó el lagarto, antes de entrar al programa, si efectivamente iba a estar en la cárcel, todavía le queda la posibilidad de pedir, mediante un trámite de escarcelación, que se lo libere. Y le va a corresponder resolver eso al mismo tribunal que en aquella oportunidad, cuando cometió el hecho así, lo puso en libertad. Claro que en aquella oportunidad no había todavía sentencia. Había solamente una acusación, que es distinto a ser condenado. ¿Qué hará el mismo tribunal con los mismos integrantes ahora frente a esta nueva circunstancia? Que el hombre tiene una condena. ¿Y qué puede hacer? Puede ponerlo en libertad. ¿Puede ponerlo en libertad hasta que quede firme? Puede ponerlo en libertad hasta que quede firme, sigan los recursos, los recursos de la querella, los recursos de la defensa, etc. Puede dejarlo en libertad. Y si no lo deja en libertad, tiene que cumplir, de los cuatro años, 32 meses, si cumple con regularidad los reglamentos carcelarios. Es decir, si se porta bien. Tiene buena conducta. Tiene buena conducta, buen concepto. Entonces, en ese caso, se considera que se ha, digo, se ha resocializado. Dudo que eso ocurra en la cárcel. Bueno, lo concreto, queda la posibilidad de que lo liberen. No se sorprendan si lo liberan. Hay una posibilidad. Gracias, doctor. Muy amables.